¿Ya pagaste tu refrendo vehicular? Identifica tu módulo más cercano. En Culiacán, Campiña, Feria Ganadera, Ayuntamiento, Pabellón, Plaza Fiesta, Plaza Las Américas, Plaza Sur, Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Administrativa, Unidad de Gobierno, Jomex. En Los Mochis, Belisario, Las Palmas, Plaza Cristina. En Mazatlán, Gran Plaza, San Joaquín. También puedes hacer tu trámite en línea a través de ciudadano.sinaloa.gob.mx. Hazlo antes del 31 de marzo. Evita multas y recargos. Para más información, llama al 667-758-7123. Sinaloa. Gobierno con sentido social.